Esta campaña que se está llevando a cabo en Santa Cruz es para concientizar sobre la basura. ¿Qué es lo que ocurre con la gran acumulación de basura? Pues se lo presentamos a continuación. Como una manera de contribuir al medio ambiente y sobre todo participar del último reto viral en el mundo, el cual trata de mostrar el antes y el después de la limpieza de espacios naturales, es que los estudiantes de la unidad educativa Don Bosco, con el apoyo de la empresa municipal de aseo de Santa Cruz, Ema Cruz, realizaron este reto viral en el parque urbano para una conciencia ciudadana y mantener limpios los espacios públicos. Esta actividad que yo creo que ya se ha dado cuenta el mismo vecino, la misma ciudadanía, de que tenemos que apoyarnos entre todos y hacer una gran cruzada de concientización, de mentalizar al vecino de que esta realidad ya se tiene que acabar, tenemos que mantener limpia la ciudad, tenemos que apoyarnos entre todos. Nosotros como institución, como Ema Cruz, como gobierno municipal, obviamente que aplaudimos todo este acto, todo este desafío que se está haciendo para con nuestra ciudad. Yo creo que ya llegó el momento de decir basta, no ensuciemos más nuestra ciudad, apoyemos en todas las actividades, porque aquí lo más importante es que el vecino es el principal actor, somos nosotros los principales actores en cuanto al tema de mantener limpia nuestra ciudad. Evitemos en lo posible de tirar los residuos en lugares donde no corresponde. Quiero agradecer el apoyo acá del Colegio Don Bosco, espero que se sumen más personas. Estudiantes de diferentes instituciones que se han sumado a esta importante campaña que en esta ocasión se llevó a cabo en Santa Cruz en la limpieza de diferentes barrios, pero recordemos que a lo largo de toda la gestión 2018 se han realizado este tipo de campañas en todo el territorio nacional, donde también se han estado sumando diferentes unidades educativas, tanto empresas públicas y privadas, para la limpieza de diferentes barrios y en diferentes sectores. Proyectos que también se tienen planificado a lo largo de este 2019 y usted puede sumarse a uno de ellos y de esta manera también puede realizar la limpieza en los diferentes barrios, en diferentes sectores. Puede sumarse a este tipo de campañas y de esta manera estaremos concientizando a toda la población.